Estamos empezando formalmente la actividad que tenemos prevista con Mark Larson Sensei que nos está visitando desde Minnesota, Estados Unidos. Muy probablemente algunas personas irán llegando en los próximos minutos, sin embargo también para cuidar un poco los tiempos vamos a ir empezando. Sensei, gracias por estar aquí visitando a nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Parte del trabajo que Mark Larson Sensei hace en el North Hennepin Community College. En particular es de interés conocer el proceso de curricularización del Aikido que Mark Sensei ha estado proponiendo y que ha logrado que se concrete. Evidentemente esto, diría yo, para la universidad en general y en particular para ISEF es de mucho interés. So, Sensei, I was introducing your lecture about the martial arts that you have proposed to North Hennepin Community College and they accept, so we wanted to hear about it and know about your work. Do you think, could you tell us something about that? Yes. Thank you so much once again for being with us. Thank you. So, my name is Mark Larson and I'm from, originally from Minnesota in the United States and from about age 4 to 21, I played ice hockey and other competitive sports. And when I was at the university, they had a study abroad program in Japan. And I've always had a passion for Japanese culture and a fondness for martial arts. And I always said when my ice hockey career would be done that I would study a traditional martial art. And being that I had an interest in Japan, I researched different arts that existed in Japan. And because I was finishing doing 17 years of competitive sports, what drew me to the art of Aikido was that there are no tournaments or competitions. And so, I researched where Aikido is from and the philosophy about it. And they had a study abroad program through the Minnesota State University system in northern Japan. So, I applied and was able to get to Japan in 1992 thanks to that program as a university student. So, I should give you time to translate. Are you going to translate everything? I think I will translate. Okay, okay. So, I'll give you more breaks. Thank you. So, Mark puedo say we know that he was a hockey player since the age of eight? Four. It's four. So, 21. desde los 4 a los 21, durante 17 años fue jugador de hockey llegando a un nivel casi que profesional y que siempre tuvo interés por la cultura japonesa en sus distintas expresiones siempre pensó que cuando terminara su carrera como deportista iba a profundizar en este interés y lo que lo llevó a la práctica del Aikido fue justamente el hecho de que no tuviese un elemento competitivo dentro entonces a partir de esa idea se preguntó o se interesó por conocer esta práctica del Aikido y pudo introducirse en ella a raíz de que la Universidad de Minnesota tenía un programa en el norte de Japón en una filial que la propia universidad tiene en el norte de Japón aplicó a esa universidad en el programa y de esa manera pudo llegar a Japón y a través de ese vínculo que fue en la propia Universidad de Minnesota es que llegó a la práctica del Aikido I think that I did so that it's just for a little bit of a background so it was so important but to understand how I got to Japan originally it was through a university system I could be taking courses in Japan and getting credit for my degree back in Minnesota because it was a sister institution over in northern Japan Dice que es un rodeo que quizás no sea lo central sin embargo era importante porque cuenta un poco de cómo llegó al Aikido en Japón que fue a través de una institución educativa, una institución universitaria porque estas dos instituciones eran instituciones hermanas, decía por más que una estaba en el norte de Japón y la otra en Minnesota por tanto también la práctica del Aikido era algo que le estaba pudiendo durante ese proceso aportar en su formación de grado no, porque para estar en Japón por más de tres meses necesito un tipo de visa para estar ahí y puedo estar en un visa de turismo por tres meses con un pasaporte en los Estados Unidos o puedo estar ahí como un estudiante en una universidad o un visa de trabajo y otras cosas como una esposa de un nacional y cosas así pero yo realmente fui allí para encontrar Aikido y para encontrar a mí mismo las posibilidades que tenía de permanecer en Japón eran por tres meses con una visa de turista o de distintas maneras obteniendo algunas visas que pueden ser de trabajo o de estudio él la obtuvo a través de su ingreso en la universidad finalmente lo que decía es que fue a Japón también a encontrarse a sí mismo ¿sí? sí y entonces yo fui allí para hacer Aikido y en la universidad nadie sabía mucho de Aikido pero finalmente encontré a alguien y me pidió a conocer a la más tradicional Aikido en el área y ahí es donde me conocí a mi primer profesor y luego en seis meses este profesor me aparentemente en la universidad por más que Mark Sensei había ido a Japón a conocer el Aikido en la universidad casi nadie conocía del Aikido sin embargo sí había en los alrededores y de esa manera él empezó a practicarlo su Sensei seis meses después de practicar fue quien lo introdujo a quien luego sería ahora seguramente nos cuente su Sensei y de esa manera terminó llegando al lugar donde se originó el Aikido como el dojo principal e histórico del Aikido así como el principal lugar de práctica de esta disciplina y así pensé que iba por un año o dos años y terminó siendo una década entre 1992 y 2002 tenía que terminar mi profesor en los Estados Unidos pero inmediatamente después de obtener mi profesor cuatro años me volví a Japón y empecé a enseñar allí en 1995 fue para quedarse un año o dos y acabó siendo una década entera en el medio sin embargo tuvo que volver a terminar su formación de grado él estaba haciendo su formación en la universidad de Minnesota que tenía esta institución en el norte de Japón tuvo que volver a los Estados Unidos a terminar su formación de grado sin embargo inmediatamente después de eso volvió a Japón y empezó a enseñar en Japón y ahí fue que completó esta década de vivir en Japón y así nací en una familia de educadores mi madre enseñó inglés a los hablantes no nativos y mi padre era un instructor y luego se convirtió el vicepresidente de un colegio técnico un colegio de dos años nació y creció en una familia de educadores su madre enseñaba inglés para quienes no hablan inglés como lengua nativa y su padre terminó siendo vice director vice president so the second in command at the college vice president de un colegio what he taught he taught carpentry yeah and so the point being is that having the influence of parents and education drew me to education but what really drew me to japan was budo and martial arts and so i wanted to stay there as long as i could to train in aikido but i had to make a living doing it so i taught english the point to the point that he wanted to reach to a family of educators and he led to education and now what he led to japan was the budo and the practice of the aikido somehow he had to win his life and finally he started to teach english in japan so aikido wasn't supporting my my job my job was supporting my aikido and that is why i was there and it was because of the people i met and like i said i ended up spending about a decade there and when it was my time to come back to the united states because my teacher had passed away i wanted to bring aikido with me era el aikido el que estaba no era el aikido el que estaba solventando su estadía con el inglés sino al revés las clases de inglés las que estaba pudiendo sustentar su aikido y esto también cuando cuando cerró su estadía diez años después en japón volvió a los estados unidos eso pasó porque su sensei falleció llegó esto de vuelta a los estados unidos sí and so there are so many life giving and educational things that you get from budo not just aikido but other martial arts as well and of course i went to graduate school and got my degree and got a job at a college in 2005 and so i wanted to bring this educational life giving art to that college the community college dice que a través de la práctica del budo hay muchas herramientas de vida que se ponen en juego y esto es lo que intentó llevar a su institución educativa cuando volvió a estados unidos luego de obtener su formación de grado en 2005 en 2005 so i've been there for 18 years now hace ya 18 años de eso and from day one i was offering volunteer courses and health and wellness workshops and an aikido club because i had been training for 10 years well more than that at the time now 13 years whatever but 10 of those years was you know i mean sometimes it was intense like 8 hours a day and months on end living in the dojo and things so i a lot of people say i got equivalent to about 30 years of training in those 10 years because of how much we trained the first day offered voluntary related to these areas maybe more of the well-being that we thought in that way and then what he told us was that these 10 years of having lived although it had been a little more and the intensity that he had several times they have told and he told that so i mean you know gonzalez you know this well i mean it's sometimes not the years it's the miles you know and the hours and and also where your instruction is but the founder of aikido trained for about 80 years they talk about him starting when he was about 6 years old he lived to be about 86 85 and then my teacher trained aikido for 56 years you know now i've been doing it for 31 years at the time it was less obviously but those are a lot of years and i don't want it all for not and so i thought the best way to share this life giving skill and tool is through education contaba que el fundador del aikido practicó desde los 6 años y falleció con 86 87 es decir prácticamente 80 su sensei practicaba practicó unos 56 años de aikido en este momento tiene 31 años de práctica evidentemente a la época menos sin embargo a la época cuando ingresó a la institución esta sin embargo encontraba que encuentra que en la vida educativa es una buena manera de llevar todos estos elementos que encuentra en el budo como conectando con la vida más en general y esa es la historia breve de eso ahora voy a llegar a lo que quieres escuchar ¿cómo lo traje a la universidad? pero creo que es importante entender un poco de ese background bueno ahora de a poco va a ir llegando a lo que da motivo más a la charla de cómo fue que el aikido fue entrando en la institución sin embargo es un antetelón que es importante para conocer la historia en esta parte que ahora nos cuenta la historia es entender dónde va a fit dónde puedes ponerlo dónde puedes ponerlo el curso ¿verdad? antes de eso tienes que diseñar un curso ¿verdad? lo primero es saber dónde puede ubicarse este curso cuál es el lugar que puede tener un curso como este ahora claro para eso es necesario diseñar este curso para después saber dónde encajarlo diría así ok en designing el curso como te 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 y hay un otro para Felipe este es un poco así esto essentially I mean I started in the fall of 2005 and I immediately was sharing this art at the college but it didn't get officially recognized as a course in the curriculum until 2008 so it took almost three years a little less than three years because I started fall of 2005 and by spring of 2008 it was in so then starting fall of 2008 that's three years later it was a full blown course but I piloted it first you do a pilot in the spring of 2008 he started with these activities in the spring of 2004 and it was not immediately recognized curricularly it took about three years that this process was taken the first thing he did was to test a pilot experience the pilot experience yeah pilot means you get to run it one time before it has to be official that was spring of 2008 spring of 2008 and it successfully took on and then I took it to the sorry yeah for me to understand you did it from 2004 no no I I I I began at the college because I went came back from Japan in 2002 went to grad school for two years of course I was always teaching Aikido but I joined this college in 2005 and it took me three years of just doing a club and doing workshops for them to actually recognize it at the college as a as a as a a course a course ok ok entre 2005 y 2008 lo que fue haciendo fue como seminarios y talleres y hasta que le logró dar la forma del curso que sí lo pudo experimentar en formato piloto en la primavera de 2008 because like I said you have to first design the course what is it going to be how can it be academic you know and then where is it going to fit in the college and so what I'm trying to do here is share with you my experience so that I can save you those three years hopefully lo primero que hay que hacer entonces es conocer el curso que se quiere dar para saber en donde es que luego se puede encajar hacerlo entrar esto a él le llevó unos tres años y lo que está intentando es contarnos sobre su experiencia de manera que nos ahorre estos tres años so you're able to pilot a course at the university or at the college but then you have to take it to the AASC it's called it's like the council and the board and they have to prove it or not right to be a full-blown course but like I said before I've repeated this but you have to design the course and you have to decide where it's going to fit and then the council has to agree to it and then the state system as well I can't just say hey I want to teach Aikido you know what I mean let me teach it it doesn't work that way obviously right so so I came up with this curriculum and it's a liberal arts college that I teach at and we have things where we have certain certifications and degrees and we have some articulation agreements with other colleges so someone can get a four-year degree but generally for the most part we're a two-year school and so people get their general education done like an associate of arts degree or an associate of science degree at a liberal arts school and then they they transfer to a four-year university and get their major lo que nos está contando es como logró darle una dimensión académica a este trabajo y para eso es necesario decían en última instancia que el consejo de la institución en la que se está proponiendo lo reconozca ese reconocimiento es el que es importante en esta institución a su vez él decía bueno no es en la que él trabaja lo que habitualmente sucede es que hay trayectorias de dos años de formación en artes liberales o en ciencias y artes hay distintas trayectorias posibles en algunos casos hay trayectorias de cuatro años de la cual se sale con un título de grado sin embargo lo que generalmente sucede es que luego hay vínculos con otras instituciones y esa trayectoria de dos años permite conectar con otras instituciones él trabaja en esta en la cual las trayectorias son o de dos o de cuatro cuatro en algunas áreas muy específicas y que también se apoyan en los vínculos que tienen con otras instituciones sí so we have certain goal areas like one through ten at the college and they're called transfer credits that you have to take in order to be a well-rounded student to pursue your degree like everybody has to take a little bit of science a little bit of math a little bit of language and then they have other like some humanities and 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 those kinds of goal areas to get their degree to move on and have that degree hay hay algunas áreas en las que se organiza está diciendo que para obtener su 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 formación de grado tienen que conseguirse créditos en cada una de esas áreas que tienen que ver con matemáticas con ciencias con humanidades y la manera de obtener la formación de grado es sumando créditos en cada una de estas áreas and so we're expanding like I said into where we have certificate programs to be like an accountant or you know like a nurse's aid or other things but we also have degree programs I think you already explained this with other surrounding universities that you can go to our community college and get a four year nursing degree from like metropolitan state university and you never have to leave our campus because the teachers will come here we have these articulations we have them in education we have them in biology for surrounding and others business things like that se puede obtener en esta institución que el nombre es North Hennepin Community College la formación de contador o se puede también obtener una formación como de ayudante en enfermería y después con la universidad estatal se puede por el convenio que se tiene recibir la visita de profesores que le permiten completar la formación de grado por ejemplo en enfermería a quien egresa como ayudante de enfermería puede después completar con eso y nunca tiene que irse del lugar en donde vive que es uno de los problemas que este educativo tiene so a community college in the united states right now is quite popular because you get either really young students that come out of high school and they don't know what they want to do or you get older people who are coming back to school we say non-traditional students ok and so you can come to this college and get your general ads or get a degree or certificate and it's it's a little bit smaller scale and it's more personable and it doesn't cost quite as much you're not living in dorms or anything it's it's a commuting campus the community college they're talking about no they're they're very popular they're very popular in the United States they receive students that just finished the media and that still they don't know what they want to do or they're they're already and that's they're returning to the system educative maybe not not traditional and that's that way what happens is that they pay much less because the cost is much and one of the big components of it is giving back to the community doing something for the community and being involved in the community and so for example if someone comes there and just takes a few courses and wants to transfer like to the University of Minnesota a much bigger campus with sixty thousand people if they get their degree their two year degree their associate of arts or associate of science degree the university has to accept that degree they can't deny that degree so then they just go to the bigger school and get their major ja lo que estaba contando entonces es que si alguien termina su grado su formación de grado de dos años en estas áreas que nos contaba antes luego puede transferirse trasladarse a la Universidad Estadual de Minnesota de Minnesota por ejemplo y la universidad tiene que aceptar ese 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 título de grado de dos años que se obtuvo y completar el major, que le llaman, que es la formación que implica los cuatro años. Y ahí no hay la posibilidad de decir no, por el vínculo que tienen estas instituciones, tiene que aceptarlo. Es distinta la situación cuando todavía no terminaron de obtener ese grado, de dos años, porque en esa situación la universidad estatal, la que es mayor, que tiene como unos 60.000 estudiantes que decía antes, en ese caso cuando no se obtuvo el grado, sí puede decir este curso sí, este curso no. Por eso es que a lo que estimulan es a que se complete esta formación. Después alguien puede completar el major, el de cuatro años, en el propio community college. Sin embargo seguro terminar el degree de dos años para que esta transferencia se dé de una buena manera. en todas las áreas que tienes que cumplir, como la humanidad o la perspectiva global, o estos tipos de cosas. Para ser un humano bien ordenado de la sociedad. Para obtener ese título de dos años hay que completar las exigencias en que en cada una de estas áreas había, que nos contaba antes en humanidades o en ciencias, o en algunas áreas que tienen que ver con perspectiva global, le llama. Es decir, como algunas áreas que no tienen que ver necesariamente con lo disciplinar, sino que parten de una idea de cómo se educa a un ser humano, como qué cosas se necesita, qué conocimiento se necesita, o qué áreas se necesita transferir, dependiendo también por lo que he contado antes, de la inserción comunitaria que tiene esta institución, cuáles son las necesidades que se tienen para formar a una persona en ese contexto. Entonces, yo lookedo a la goal áreas, hay como 10 de ellos, y Humanidades, realmente covers a lot, ¿no? Así que, en la college, no necesitaba más cursos en Humanidades, tenían tantas, pero lo que necesitaba más, lo que necesitaba más en global perspectiva, civic duty, y estos son los que, lo que es para ser un buen ciudadano, y lo que es para mirar al mundo globalmente. Hay dos áreas, estas goal áreas 8 y 9, que sé que puedo aplicar esta artes marcial. Miraba las goal areas, le llaman como las áreas en las que se organizan la currícula, y pensaba, bueno, Humanidades es un área que abarca muchísimas cosas, bueno, no necesita más cursos en esa área, sin embargo, había otras dos que tienen que ver con la perspectiva global, o civic duties, you said. Civic duty, like, ¿qué es lo que se necesita para ser un buen ciudadano? What is your job as a citizen? Y en esas dos, pensaba, bueno, acá sí se puede aplicar un curso de artes marciales. So, interesting enough, even on the syllabus, at the course description, at the end here, it says that this course is an elective course in global and cultural studies, fulfilling the Minnesota transfer credit, goal areas 8 and 9, right here, that is global perspective, civic duty, and then it's highlighted, it will not count toward any health or PE requirements. Now, I know this is a physical education college, right, and I did that because I didn't want to bring something new, and, you know, sometimes universities and things can be a little bit territorial, like, if you bring something here, I'm going to lose students here, or whatnot, and at a smaller school, that can be the case, so, so, when people think of Aikido or martial art, immediately they think of physical, and they don't think of the history, or the philosophy, or the mental aspect of it, so I went that route, instead of saying, FAYAD, and I could get one credit, I went and did an interdisciplinary, and got three credits because it talks about the history, the philosophy, and the practice. Okay, nos estaba contando un poco de la descripción del curso y alguna de las cosas que introdujo acá. Lo que nos llamaba la atención es sobre esta nota que aparece en la currícula, específicamente en el punto en el que dice que este curso es selectivo para los estudios globales, los estudios culturales y globales, completando los créditos que se pueden transferir en el minor. En las áreas 8 y 9, que eran las que decía antes, también él, de los deberes como ciudadano o los estudios globales, y que no tiene ningún requerimiento, es lo que dice después, de salud, o PE, es physical education, que no tiene ningún requerimiento físico ni ningún requerimiento de salud, de tal manera que no se percibiera como algo que implicaba el quitarle estudiantes a otras áreas, por una cuestión de que hay otras actividades que también pueden curricularizarse, como deportes, por ejemplo. Sin embargo, él lo que logró fue introducir la historia y la filosofía, además de la práctica de la Aikido tradicional, de tal manera que esto implicara una cantidad de créditos mayor por incorporar no solamente el componente de movimiento y de práctica de la Aikido, sino también estas otras dos dimensiones. Entonces, por supuesto, la arte marcial o el budo es saludable, es activo, pero por mí claiming this here at the end, I know you also said the notes about Aikido being hands-on and it's going to be taught in an authentic way, but what I was getting at is that I was disclaiming and telling the college that I'm not here to take away from something you already have. Like, I'm not going to try to steal your students or steal your program, but I'm going to add to it. And here's a way I can do it. So instead of going just activity, I'm going to go, not that activities aren't deep, but I'm going to go deeper. I'm going to talk about the history. I'm going to talk about the philosophy. I'm going to do the practice. So we're going to cross disciplines at the college. And therefore, we don't have a Japanese department or a martial art department, but we had what it's called a designator. Okay, instead of a department, it's a place where there isn't a department. So when you do interdisciplinary studies, you're crossing disciplines together. And so that's what I did to bring it there. I said at the beginning that evidently there are components of health, of activity or movement involved in the practice of the martial arts. This is also pointed out in the middle of the system. However, the strategy was to enter through these other dimensions of the history and the philosophy as well as the practice as to profundize in this element that no was only from the movement. This is also for that not to be perceived as the of 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 the perspective that assumes the interdisciplinarity then by being thinking not only about the movement but also the of the and philosophical of a discipline like the Aikido. This had no a department in its institution. There was no a department previously of Budo or culture or martial arts. Therefore, there was a movement towards a interdisciplinarity means crossing discipline. Yeah, 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 yeah. Okay, era eso. introducirlo en un departamento porque no existe uno en el que esto pudiese tener inserción inmediata sino en esta intención más interdisciplinar de abordaje desde la conjunción de distintas disciplinas. Because it doesn't fit now into one little place. It's more broad. So if I said it's just an activity class it's only in physical education then. But since I said wait a minute we have a history department we have a philosophy department we have a phi ed I'm going to cover all these so they created this interdisciplinary studies area you know it's cross disciplinary and I wrote it here interdisciplinary in the coast decision when you say it's physical education yes sorry so they just were trailblazing beginning a kind of a it wasn't a department but it's called a designator you have department 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 like fire department and this department health department but over here it's called a designator and anything interdisciplinary can fall under it if it doesn't have a department it can go to you know the ones that are kind of lost out there right so I started the first course in this interdisciplinary studies designator I'm not calling it a department I'm calling it a designator because it it crosses so many different areas you know it's kind of limitless so they call you know history department is just history courses philosophy is all philosophy courses it's all physical education but this is where this course aikido really doesn't fit into just one because I'm calling it the title the history philosophy and practice so they put it over into this designator that this is where it's going to be and this is because of the department that really existed right because no health and fire did exist but you said there are no requirements but here it's saying that my class will not count for this department and so they were more accepting because if I'm coming in and say hey take my class and you can get health credit and your fire credit then I'm taking away from that department students so in all around exist departamentos de historia de filosofía de educación física de salud y el curso lo que propuso fue no encasillarse en ninguno de esos departamentos porque además el abordaje era más amplio lo más amplio es esta idea de lo interdisciplinar y de que por no quedar en ninguno de estos departamentos tuvo que ir a esto que está llamando el designator que es el que define para donde cuentan los créditos que no quedan en ningún departamento es lógico que si un curso se inscribe en un departamento cuenta para quienes están haciendo algo que tiene que ver con ese departamento lo que queda por fuera es lo que establece para qué trayectorias sirve o cuenta créditos hacerlo de esta manera implicó que fuese por más amplio algo que no compitiera o no sacara estudiante de quienes estaban ya yendo por una trayectoria de educación física o actividades que tuviesen que ver con el movimiento sino que atrajera estudiantes de otras áreas también y así nuestros cursos físicos en el colegio eran cursos de crédito y un total es 16 créditos normalmente tomas cuatro o cuatro clases o cinco o tres clases so maybe fifteen credits is a full load for a student in a semester fifteen credits and you can't take fifteen Phi ed classes you know what I mean that would be fifteen credits so the Phi ed classes often are two fifty minute classes a week so like Monday Wednesday you know from ten to ten fifty or Tuesday Thursday from nine to nine fifty or whatever so you get two times you with the person but they're only getting one credit okay in the activities that they have that they have that they to physical can get one credit for each of each each of amount of credit that they have in a department they have to complete 60 credit now can get in an area of education physical to have 15 credit to a a vez contaba that in the education physical deportiva Tienen encuentros, dos encuentros por semana cada uno de 50 minutos. Se tienen que entonces completar unos 15 créditos por semestre para poder graduarse en cuatro semestres, completando los 60 créditos. Eso se hace cursando actividades que suman de a cuatro créditos, en el departamento, por ejemplo, de Historia. ¿Esto implica actividades cuatro horas de actividad entre docentes y estudiantes que se pueden organizar en actividades cuatro veces de una hora o dos veces dos horas? No, 50 minutos, twice a week, I mean, it takes us 20, 30 minutos to set the mats up and clean and stretch out, and all of a sudden, they've got to go, right? So, I'm like, this is not long enough. So, when I went into interdisciplinary studies, they gave me three credit hours. So, I could do two times a week for an hour and a half each time. So, we could use the half hour to set up and then an hour of training, you know, and then a half hour of cleaning, stretching, breaking down. And that's why it's nice to have a designated spot for just martial arts. We don't have to set up and put down. We can keep it like that all the time and not waste the time. So, what I did was I put in like a lab time, like we would go from 12 to 150, it was like two hours twice a week, four hours, right? But they're only paying for three hours. I'm only getting paid for three hours. But over time, you have like a union and a campus rules and things. You can't do that. So, they took that hour away from me. They said, you can't. I'm volunteering, you know, or students were okay. I wasn't making them come. But if they can come, you know, at noon and we start at 1230, for example, this course is 1230 to 150. If they can come at noon, we can start training at 1230 and not use 30 minutes of our class time for setting up and wiping mats and stretching out and all that. But they're very strict rules. But my point is, I don't know if you need to really, it's probably not necessary to translate that. But my thing is that I went from only being able to do one credit, so two 50-minute courses, to three hours of week with students. So, I could meet them twice a week for an hour and a half each because it was interdisciplinary studies. Because it was history, philosophy, and practice. So, it's like an hour of history, an hour of philosophy, and an hour of practice, you know. But then you have to justify that in the schedule. How are you doing that? How are you grading them? How are you teaching and all that? And that's that designing a course. But you design your course and then you have to understand where it fits, okay? So, I design my course. I'm explaining to you now where it fits. And now I can talk a little bit briefly about the course. Perfect. Thank you. There was a problem in thinking about the Department of Education Física. Because the activities are organized in two weeks, two weeks, two weeks, 50 minutes. When in the dynamic of the practice of Aikido, there are 25 minutes that takes to arm the tatami, to limpiar it and that it's all ready for the practice. So, we lost a lot of time that was inviable in that department. So, the strategy to include a dimension of history and philosophy, as well as the practice, allowed to put it in this interdiscipline space that gave us more credit. And the possibility of practicing two weeks per week, one hour and a half. So, we did a lot of work on some other questions that said that they didn't come so much to the case, so we need to translate them over the difficulties after that this was actually working effectively. Now, of what we are talking about, and that is the point of telling us a little bit, that after having designed the course, it was a topic to solve where that was entered. We mentioned the importance, then, of contar with a space, for example, so that the course could work and that not all the time that we were dedicating to the class were in the armado of the tatami and the limpieza. Well, it has three hours per week the course, pensando in one hour of history, one hour of philosophy, one hour of practice. Now, in the dynamic, it is organized in two classes of one hour and a half, in which all these other things also are being aborded. So, and I know we don't have a ton of time, and I'll try to finish up here in the next 10, 15 minutes, then you can ask questions and people can be on their way, but I just think it's important to understand the building block for this, because we all have good ideas, but it has to fit within the college or the university. But there are ways, and it's been very good for my school and for the students. And you can see that in, like, I gave you a handout about, you know, testimonials of students are also in there. There's one, it just sampled testimonials of students. And it became so popular that more courses started to go into that interdisciplinary studies. So they changed interdisciplinary studies to become global and cultural studies. Global and cultural studies. They, it's just a wording thing, you know what I mean? Like, you've got, how do you say, I'm trying to think of different words for not just physical education, but sometimes they call it different things, you know what I mean, at different schools or whatever. Same thing, I mean, interdisciplinary is cross-disciplinary. Or global and cultural studies, so they can justify that, yeah, it's a cultural study and it's global and things like that. So it's, it's really grown to the point where they needed to recognize it more. And it's brought students to the college. But the key is having it count for their education, right? Not just volunteering and not just having it available as an elective, having it fit somewhere into the curriculum or the major program or the general education program. You know, that, like, we have this associative arts degree, associative science degree that you have to do before you go on to your two-year major to get your four-year degree. So I was able to integrate this into that as an elective for students getting this degree. So when they take my course, they get credit for it. It's not just, it's an elective to take, but when they take it, they're getting credit towards, it's counting towards their graduation. And that gives students an incentive in a way to introduce this life-giving tool to them. La clave para hacer funcionar esto, ahora está diciéndonos, es el que esto no sea algo que se haga voluntario, sino que esté curricularizado y le cuente para su trayectoria. Lo que está haciendo la diferencia y está permitiendo que en distintas áreas haya estudiantes que se acerquen, es que tienen un incentivo que viene por el lado de la curricularización de la actividad. También nos contaba que muchas otras propuestas de cursos están haciendo la opción por ir hacia el área interdisciplinar, que cambió ya no desde estudios interdisciplinares, sino desde estudios culturales y globales. Sin embargo, que ahí simplemente hay un cambio de nombre, no cambia la sustancia de la cuestión de ser más amplio que un departamento específico. En cualquier caso, el punto al que está intentando llegar es que el incentivo no puede venir por algo en paralelo a la curricula que se le reconoce institucionalmente. Si no hay eso, probablemente sea mucho más difícil. Así que hemos tenido nuestro 15 año aniversario de la cursos, porque fue en 2008, es en 2023, justo recientemente. Y algunos de los highlightos de esos 15 años son que hemos tenido que haber miles de personas que se acerquen a la programación. And we've been able to host guest instructors and visitors over the years from multiple countries. Most recently, a gentleman from Hong Kong came. From Sweden, Denmark, Canada, all over the United States. We've had someone visit the campus from Uruguay. we've had family connections that have gone through the program we had we had like over 50 people come back just to be there you know so it's creating Budo is a tool that is lifelong and when you create something at a college that people want to come back to and be a part of that's very powerful nos contaba que han pasado cientos de personas por el programa que está cumpliendo 15 años este año porque empezó en 2008 y algunos de los puntos más altos o de los elementos más importantes tienen que ver con el haber recibido visitas de gente de todo el mundo de Hong Kong, de Suecia de distintos lugares de Estados Unidos y a su vez el hecho de que muchas de las personas que participaron de esta actividad estén queriendo volver o tengan la posibilidad de volver pero ahí es lo que es es muy poderoso nos decía so creating something that they feel a part of that's bigger than them and that they can meet people from all over the globe and they can learn about their own body and their mind and make it stronger and connect with people and to know that whether they're there or not this place exists that they can come back to and like I said at our 10 year anniversary we had 50 people at our 15 year we had even more and these are people that have gone through the program not people in it right now that's the other people that came they came back and then you know they support the cause they support the university or college they maybe donate to it or whatnot because they they were a part of something there that was very life giving to them it's a way to keep people connected to the college after they move on from it you know not just come here study and leave come here study go out in the world come back tell us what you did and stay connected sigue contándonos de experiencias de personas que están volviendo y de la importancia que tiene para estas personas algo que está sucediendo de lo cual pueden ser parte que es más grande que ellos y que ellas y eso también lo conectaba antes con lo que el Budo es algo que tiene que ver con la vida por fuera o más allá de la trayectoria educativa formal y que ahí hay algo que es de mucho valor para las personas que transitan por esta experiencia que entonces después vuelven sabiendo podrá pasar más o menos tiempo hasta que vuelvan ahora sabiendo que eso está ahí y es algo a lo que pueden volver y que les aportó eso y que les aportó so... y es y ha won a number of awards over the years for outstanding campus program of the year innovation of the year means the newest program that really innovated and connected people on campus you know in 19 our aikido which is under my direction which i'm recognized by the world headquarters we got to represent the united states of america in the all japan demonstration you know from this little tiny call you know and again we just keep growing covid hurt it a little bit but but we're on our way back and you know and and i have that saying that i was talking about at lunch if i teach you once i'll teach you for life you can always come back and my students even engraved that saying in like a heritage garden on campus you know they they put it there but but we've won a lot of awards and things and it all started from an idea and an idea about connecting and and teaching them something that's been around for many many years and it'll be around many many years more and there's this this poem you know from times of old the path shared by literary and martial arts has been inseparable to the virtue of training mind and body realizes truth so you know you use your mind a lot even in in activities and things like that but but for me to kind of spell that out to them where i say okay we're going to study the history of aikido we're going to study the philosophy and we're going to do the practice of it that's where i found the niche where they could find a place for it at the college and and make it a a credible class that students get credit they can use it and apply it towards their their goal areas to get a degree a two-year degree and then go on to get their major one of the most funny things we also wanted to get i mean when it came to the program a lot of the sun in the house it turns out of a moment in the institution that the program about it and we were so I was so I thought I'd agree on it because I wonder if I could remember to get what I'm doing I just keep going from a moment in that que estaba en Minnesota. Sí, por favor. Sí. Y, por lo tanto, de nuevo, hacemos la práctica y luego hacemos la entrenación, pero también tenemos, cuando estamos fuera y hacemos algunas de las armas, pero los sticks, los Kens y los Joes, y luego estamos en la clase y estamos aprendiendo sobre la ceremonia de t-ceremony y sobre calligrafía, así que es un modo de vida y luego usando los japoneses y luego haciendo calligrafía y también escribiendo poemas y también hacemos haiku poemas y hacemos la práctica y crea cosas y están muy orgullosos de eso. Es un resultado y también crea este tipo de handbook sobre Aikido por college con rules de training y por lo que quieres train and things like that and it's kind of cool like my dean who just got a job at the systems office so he went up another level here, you know, I wrote him and said, thank you for all the years of support for our Aikido at the college and he said, thank you Mark, it's always been a pleasure to work with you and see the impact you have on students and the community and I'm glad that I could support your good work over the year. So the point is that with that support and being able to do this, we were able to impact the students, the college, and the community in a positive way. Nos mostraba en el primer álbum de fotos algunas de las cosas que hacen en el curso que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con el movimiento de Aikido sino también tiene que ver con la ceremonia del té conocer la caligrafía japonesa practicaban poemas o los poemas Haiku algo que tiene que ver entonces con toda una forma de vida que se dé únicamente a la práctica del Aikido que tiene mucho que ver no solamente con el movimiento eso es lo que debí decir nos contaba también de comunicaciones que tuvo con el decano de su institución también hablando del soporte que tuvieron del apoyo que tuvieron institucional diciendo bueno muchas gracias a vos Mark le escribía por el impacto que ha tenido el trabajo y entonces nos contaba a través de este programa que se propuso y con el apoyo que se obtuvo el impacto que se está viendo es en los estudiantes y también en la comunidad de la cual esta institución forma parte y esto y esto es desde el mundo de la cual que se ha sanctioned por el gobierno de japan y es el mayor de la cual de la cual para el Aikido que se ha Hay como 140 países que están haciendo Aikido, y hay un número de ellos reconocido. Por supuesto, hay un en Uruguay, un asociación, y todo el mundo. Pero lo que es interesante es que el objetivo de Aikido es que el objetivo es que el objetivo de Aikido es que el objetivo es trainar la mente y la mente de cada individuado en Aikido y, por lo que, para ampliar la humanidad humana. Eso es lo que es Budo. No es solo Aikido, puede ser música, puede ser sport, pero tratar de mejorar la sociedad humana a través de esto, creo que es una cosa muy poderosa. Hay una cosa muy poderosa de Sia, en el Aikido, en uno de sus principios, lo que se propone es... Sorry, I won't read it again. Just the one. El objetivo es entrenar cuerpo y mente de cada individuo a través del Aikido y, con eso, mejorar la sociedad como seres humanos. Esto se lo proponen en Aikido, en su práctica que ya está en más de 140 países, ahora que lo mismo puede practicarse o puede pensarse desde la música o desde otras disciplinas. Y, so, you can, you know, you can take this with you and look at it and maybe ask Franco about it and I can answer any questions, but, but again, you know, it has what it is and, and what the outcomes are when you, when you do this course. And it's, it lines with, with the world headquarters, it lines with educational purposes, but again, it doesn't have to be Aikido, but it can be any kind of Budo course. And it's very educational, life-giving, and, and it's worked very well because I can hold my students very accountable. In fact, and it's translated over into other courses because instructors will ask me, what do you do to your students? Because they're so respectful, they're disciplined, they help with regular classes, they wipe the boards, they turn off the lights, they push in the chairs, they're very disciplined. Your students. Well, it's easy for me to hold them accountable. You know, I don't let them be late, I don't let them, you know, they have to have their doggy on, they have to line their shoes up if they don't take off their jewelry. I mean, I'm, it's very strict. They, they start with like a hundred points, and they're there for them to lose. That's high grade. I give them five extra points. A hundred and five out of a hundred. And if, if they, if they never miss a class, they have that five point bonus to do their midterm project, which is in here. Their final exam, which is in here. And then they do a hands-on demonstration. Because, you know, even though there's no competition or tournaments in Aikido, as human beings, we can get very complacent and think, ah, I'll never be tested. So I don't have to, oh no, you have to go out there on the mat and perform what you've learned. And that puts them on the spot. And whether they get, they do well or, or, or make a mistake, I don't care. It's just that they have a good attitude. They give it effort and they have discipline. Um, and that's all kind of written in here, but, but it's worked so well over the years. And, and it's one of the only courses, um, that can do that. Because I can't, you know, if someone's taking an English class and they miss class and I give them lower points and then they come and write the exam and they do really well, I can't fail that. You know, and it's like, all right, you didn't need the instructions so much. Where this one, they can't do that. I really hold them accountable, um, through it. And it's all kind of listed here. And I don't want to, you know, bore people with it. But, but then also ultimately it has kind of like testimonials of what students have said. I just picked a few. And then it has kind of some rules of training and, and this place of practice is there for you always, whether you're there or not, it's a place to come back to. And it's kind of a sacred place. Um, and then this is kind of the old school, um, that you're familiar with, uh, the rules from the founder. But, you know, all of this can be applied through physical education or through other martial arts as well. Um, but I think, you know, the main thing is having a good outline, understanding how it can be used as an actual course. If you're going to do Aikido or Karate or Judo or Yaido, Kendo, Kyudo, um, Karate-do, uh, and then having a place for it to be able to connect to the university where, uh, students can get credit for it. Um, and then because we know that they're going to benefit from it, but it's getting them to start. Right? And it's also getting the college or whatnot to support it. And then when the college sees how, wow, it makes a difference on the students and the community. It's a win-win-win. I'll try it. Well, yeah, I was just kind of summing up. Sorry. No, no, it's okay. It's okay. Just say a few things that you remember. A ver. A ver. I was just kind of curious about how the students who pass through this course can identify them because they are disciplinary, they help them in order the salon when they arrive or go, or with cleaning the pizza, como cosas que incorporan por el hecho de que en la propuesta del curso hay aspectos de la propia disciplina asociada a la práctica de artes marciales que también hacen a la forma de participar para quien se inscribe, que entonces no puede llegar tarde o no puede estar mal vestido, tiene que vestirse con la ropa con la que se practica si es que es el momento de práctica o tiene que sacarse los anillos o las pulseras. Hay un componente que también hace parte del curso, que forma parte de todo lo que está descripto acá, que también hace a la evaluación misma del curso, por ejemplo, que lo han logrado introducir. Y los comentarios que les llegan son de, a tus estudiantes se los reconoce por su disciplina o por su actitud colaborativa para el funcionamiento del resto de las actividades, aunque en ese caso no estén hablando de la actividad de Aikido. Volvió a enfatizar la importancia de tener un curso y entender cómo lograr introducirlo de alguna manera en algún lugar del funcionamiento de la institución. Sin eso el resto no funciona. Acá después nos contaba, empiezan a llegarle comentarios de estudiantes que han participado del curso y que devuelve, él selecciona alguno, lo tenemos ahí a la vista. Y después nos mencionaba de los otros materiales que nos dejó. Ahora, el énfasis que sigue haciendo una y otra vez es este, el de tener un curso, saber cómo funciona la institución y entonces poder saber en dónde eso está introducido. Obviamente con esto, ahí hay algo que implica, ahora va a ser interesante preguntarle, me imagino, sobre la legitimación de esto, es decir, la propia evaluación que esto tiene y ahí ya adelantaba algunas cosas. Aunque no haya competencias en Aikido y esto puede implicar que quien está participando del curso diga, ok, no voy a competir en esto, no me van a evaluar y entonces, como descansarse un poco en, hay una instancia para evitar eso en la que tiene que demostrar. No forma parte de una propuesta competitiva del Aikido, sino una propuesta del curso en la que quien está participando entonces sabe de antemano que va a tener la exigencia de demostrar algo. No es tan importante el hecho de que la ejecución de la técnica sea correcta, sino de que en esa instancia haya también una demostración por parte de quien participó del curso. Creo que es ahí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. So, again, it's about 12 minutes to the hour, so I want to leave it open if anybody has any questions or anything. You know, please, please look at this and if you have any questions, you can let Franco know or he can ask me or whatnot in the future. It's just a design and kind of, you know, I mean, I could go on and on about this and how I did it, but I think what you want to see here was how did I go about setting up and proposing something like this and what are the benefits of it? You know, if I know you far are involved in Budo and you are involved in this college and I'm sure some of the things I say activate your brain like, oh, yeah, yeah, I can do that or I'm doing that or whatever. I'm not, you know, telling you anything you don't know, but if it can assist you in achieving your goal, I'm very happy because I put a lot of work into it and it's been very successful. Missing more than four classes will result in automatic failure. Failure. Yep, two weeks gone. I have a space for questions, for those who want to profundize in something else, more than that later we can read and let us get other consultations. I believe that the education of the course is an annual and in that sense, the practice that you have to do with other questions that are not the practice of CID, for instance, the second day of the exam, everything is within the... Autocultad. No, 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 but... The question is, first, is this semester annual, is the course, or if you have the opportunity to practice within the curriculum, or as a student, as a teacher, or whatever. And then, the other is, if these practices are outside the Aikido in itself, o sea, la ceremonia del té, el tema de la caligrafía y otras cuestiones que tienen que ver con la cultura japonesa, en qué espacio curricular se da, si es a continuación de una clase, si es en otro espacio donde no hay Aikido y hay eso solamente, si es directamente con él o tiene otros invitados como para poder complementar eso, por ahí, las características del curso. Ok, he was asking if this is an annual course or how much does it last, is it like a semestral course? Semestral course, yeah. It could be taken more than once or only once and if the tea ceremony and calligraphy, is it part of the course? Yes. Is it after the course? No. So, is it you who is in charge or could you come to tell more about that? So, this is a very famous Inazo Nitobe, Bushido. The foreword was written in the 1800s. It's a really old book and this gentleman gave up his samurai status to teach and the interesting thing about it is, look, it was written in 1899, that this gentleman wrote it in English, so it's not translated. And in here it talks about samurai arts, it talks about calligraphy, it talks about tea, it talks about, you know, the kyudo and the yadi and the hand-to-hand and the sword. And so, I'm trying to integrate that as an overall picture of what budo is through Aikido. So, the first question is that they do calligraphy, I teach them how to write Aikido. They do tea ceremony and they do the ken and the joe and the hand-to-hand. We don't do horsemanship and that, but so that's part of the course. Now, I, because it was so successful, I created a one, a two, and a three. And it's semesterly, so you can take Aikido one, because it's a two-year college. So, a lot of times people are only there for two years. So, you can take Aikido one, then you can take Aikido two, then you can take Aikido three. And I also have one for women, and I have one for, like, practical applications. So, it's a semester, they're 17 weeks long. And some people have taken the first one a couple times because they liked it so much. But, but the, not the problem. The thing is, though, you get this goal area, eight and nine, done by taking it one time. So, if they take it again, now they're just kind of paying out of pocket. They can't get any more global and cultural or global perspective credits. They already got them. So, they're taking it out of their love for it. Okay. But, my incentive is, they take this first one that takes, you know, three months or so, right? The, the, the semester. If they take the second one, I give them a test for go-cue. Their first test in Aikido. Of course, it's not a black belt or anything. It's, it's the first of many cues. But, at least they get a certificate and it's recognized. And then, if they take the third one, I give them a test for yon-cue because they've been training now for like a year and a half, you know, or because of the summer and stuff like that. And also, we provide a doge for them and they get to keep the doge. Okay. So, so, I created only this course, but it got so popular that students want to continue with the next semester. So, I created a two and a three. There's a one and a two and a three. Okay. Es un curso que es semestral, que ofrece estos tres créditos y que una vez que se cursa y se aprueba, se completa la cantidad de créditos que se puede, la máxima cantidad de créditos que se puede dentro del sistema creditizado. Sin embargo, es tan popular el programa que creo un Aikido 1, es el que creo que está curricularizado, y también creo Aikido 2 y Aikido 3. Esto, para quienes lo cursan, no implica más cantidades de créditos porque ya se completó la cantidad máxima que se podía. Sin embargo, para quien completa Aikido 2, le corresponde una evaluación de quinto Q, que es la primera de las evaluaciones que está reconocida en el Aikido. Y para quien completa Aikido 3, que ya estuvo practicando entonces prácticamente un año y medio, le equivale por el examen del cuarto Q, que es el siguiente. Por lo tanto, en términos de créditos, ahí hay algo que se completa con el Aikido 1, sin embargo, se puede repetir más en la lógica. Y por el amor al Aikido decía, el amor a la práctica, teniendo estos dos exámenes que ya están certificados. Además, le dan la ropa de práctica, que se la puede quedar. Y la otra parte de la pregunta, si la ceremonia del té o la caligrafía eran parte del curso, si lo son. Y ahí nos contaba de este libro, este manual, que además fue escrito en inglés, que no implicaba una traducción entonces. Entonces, en donde aparece descripta un conjunto de prácticas, entre ellas la caligrafía y la práctica y la ceremonia del té, como componentes del Budo. Por lo tanto, el curso de Aikido naturalmente trae estas cosas como elementos que hacen parte de la historia y la filosofía, además de la práctica del Aikido. Y por eso, son parte del mismo curso. Las semanas, y a veces las exámenes son un entreno de términos materiales que었어요. Es realmente una cuástima, y es muy rica. Por eso es por qué tengo la ceremonia, y la caligrafía, y la cana, y esto. Porque si las tasas, si esAN, si no TAMAKEN cuenta la experiencia, no tengala. una experiencia auténtica. Estoy tratando de crear buenas personas a través de Budo, en vez de tratar de conseguir un montón de personas a hacer Aikido. En 17 semanas y el curso, entonces, en esas 17 semanas, casi que 4 meses, porque hay algunos cortecitos, trata de ser lo más abarcativo posible de todas estas componentes que hacen a la práctica. No tanto para que haya mucha gente practicando Aikido, sino para que haya mucha gente que conozca los distintos componentes del Budo, por el aporte que eso puede tener en tantos seres humanos. No tanto para que sea cada vez más la cantidad de gente que practica Aikido, sino para que haya más personas que hayan pasado por la experiencia del Budo, y entonces la necesidad de abarcar todos estos otros elementos que no son necesariamente la práctica con el Keno, con el Yo. Sí, estos otros elementos de la práctica del Budo, como una idea más amplia. Pero es increíble cómo la gente que toma este curso, quiere mantenerse conectado a Aikido. No todos, pero un número de ellos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. I'm not going to the campus to say come to My Dojo, I'm bringing Aikido to them, but over time, that's why even like a disclaimer here, I even put a disclaimer on some resources here, Like my dojo I have a star And I put in the bottom that this is just For educational purposes only This website is my home dojo It's only listed here For you as an optional resource To view in order to further your understanding I'm not trying to solicit people I'm trying to bring it to them And that goes back to my original goal Of the founder training for 80 years My teacher training For 60 years Like we spoke at lunch You're training for an allocation you'll probably never be in If you're not, you're happy There's something more, it's for life It's for young kids It's for giving you confidence It's for posture It's for well-being It's for contributing to society It's for being less violent And finding a good way To get along and blend with people There's so much more to it Desea un poco que es como que es sorprendente Como hay gente que le interesa seguir Claro que no todo el mundo De 20 que practicarán Capaz que 4 o 5 Sin embargo a lo largo de los años Esto se repite Y hay mucha gente que ha vuelto al curso Luego de que terminara Incluso gente que estaba ahí Desde que se originó en 2003 o 2005 Ahí también nos contaba Que hay una intención de llevar el Aikido Y no tanto de reclutar gente Por decir Incluso hay una nota al pie En la que se aclara Que la referencia a la página web del Dojo No es para dar a conocer el Dojo Porque también es un material Que pueda servir como vía de acceso A una comprensión general del Budo I wanted to ask one other thing Did you have problems Or it was difficult for the board To legitimate it I would say Like to recognize The tests that you are proposing in this course Like what kinds of tests Well, that's a good question Was it hard for them to like Say, okay, this is okay for us I invited them To come and watch And they saw the students perform And then they asked the students And that was the best thing Because it's a pilot first, right It was a trial So they say, okay, yeah This is a good idea Let's try And then you have to go In front of the board And get it, you know Approved or not And I invited like The president of the college The vice president The deans Everybody To the performance demonstration They saw that They saw what it did For the students They let the students I let them interact with the students And ask the students questions And that just solved them Right there And, you know So if you want to just say that I mean, that's pretty bold And pretty gutsy And, you know, interact with the students Like, it was something that was The best way to legitimize the proposal Was putting the test with the people That had to give them the okay It was something that I was starting to say And then, you know That was a good idea That it's a good idea That was a good idea That it's a good idea I have been talking to you That that is What's going on? You know that it's the first time What's going on ? I have been talking to you What's going on? seguir con el proyecto y que terminara como está hoy. We're a small college, we only serve like 10,000 people, you're 100,000 or 160,000, so the biggest thing is territory, if I come in and my class is so popular that I'm taking students from the different departments, that was the only problem, but when they saw how I was and how I was not doing that, and the benefit of the students, they're like, this is great. The main thing of the resistance was with the other departments, the health and physical education, for a more territorial issue, it's a relatively small institution, with 10,000 students, if the success of this program was this, it meant that other students, or that other students, they didn't participate in these other programs, then there was a problem. En la medida en que vieron que la propuesta no iba por ahí, y como él era, y lo que se estaba proponiendo, esa resistencia que era la principal, por una cuestión más de eso, como se reparten las cosas, eso ya se diluyó. Yeah, I wasn't a competition to them anymore, as long as it was a competition, and that's why I put this in the syllabus, that this course will not count toward, and they were like, oh, thank you, you know. But, students can go and challenge it to the dean and say, listen, it's healthy, it's active, I should get credit. I'm out. I've already done my job. But, finding, again, you know, the two things I said is, have a design of the course, have a place to put it. That's the key. And I had that all arranged when I went in, and then they're like, wow. And I said, come see it, come see it. And then, you know, to be academic, of course, you know, I have this evaluation. But, showing up is number one. You can't learn a martial art, if you don't show up, right? So, that was a third of the grade. And then, they have this midterm project, which are really outstanding. And, I have that in my handout for you, right here, is that they have to, you know, come up with a cultural component about Aikido. That, you know, when you're learning an art, you should learn about the culture. So, now you're going to explain some Japanese culture component that can or does connect to Aikido. Some people talk about fashion. Some people talk about the rail system, about food, about preparation and stuff. You know, you might be like, huh? You know, the kimono, the sword, those are easy. But, some people come up with some really interesting things, and it helps them understand it. So, that's academic. And then, the other thing is, they do a written exam. And, this exam. This is an oral exam? Oral, yeah. And a PowerPoint. And then, this is a written exam, where, you know, to protect the college, me, and everybody. I don't want them to leave the course, and someone says, well, who's the founder of Aikido? I don't know, you know. So, it's not a hard exam, but it's an important exam. Where's the birthplace? Who's the founder? What is Aikido? And then, the most important thing right here is, that becomes a testimonial about something you learn from this course or instructor you will take with you, and how you see yourself applying it in your daily life, this last question. And then, they have to actually perform at the end. And I don't give them any guidance. I say, you go out there, you have a minute and a half, go do Aikido. And they have to go out and they're put on the spot. Every student has to do it. And it's fun. We'll also tell you about the academic dimension. And, of course, there was a evaluation. It's written here and it shows us. There's a evaluation that means a middle term project. There's a oral test and could be a presentation. In which you choose the issue. Do they do some research to do the midterm project? Como que investiga cada estudiante sobre temas que eligen, algunos pueden ser más fáciles, decía, bueno, sobre la práctica de armas o la ceremonia del Tebra, que aparecen con proyectos y con temas muy interesantes. Esto es una prueba que es oral. Después nos contaba, hay una prueba que es escrita, que es una prueba que no es muy difícil, sin embargo, si está haciendo un curso de Aikido no podía irse de esa práctica sin saber quién fue el fundador del Aikido o dónde se originó. Entonces hay preguntas que son relativamente muy sencillas. Ahora también se incluye acá una última pregunta en la que se cuenta cómo algo de lo que se hizo en el curso puede trasladarse a su vida cotidiana. Y esta es como la parte principal de la prueba de la que salen los testimonios que después nos mostraba. Y después de esto hay un minuto y medio de, dale, estás en el escenario, practica Aikido. Y no hay ahí una guía de qué es lo que implica en términos de movimiento de la práctica del Aikido, por su parte, sin embargo, hay un momento también de práctica de Aikido. Entonces el curso tiene... Esto es el sistema de evaluación, tres cosas y la presencia. Tienes que estar ahí. Sí. Lo más importante decir es que no puedes aprobar el curso si no estás. Artes marciales no se aprende sin estar presente, por lo tanto lo principal es estar yendo. Y además hay estos tres elementos de un proyecto que se expone oralmente, un examen escrito y una demostración final. Y así, yo creo que todos creen, yo soy un poco older que la mayoría de la mayoría de ustedes, pero en el mismo estilo y era, ¿sabes lo que quiero decir? Es diferente de hoy en el mundo de la tecnología y la gente, ¿verdad? Es muy diferente. Y creo que uno de los más importantes que podemos explicar a la gente es que se puede enseñar. Tienes que estar ahí. No, 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 ni siquiera. No, 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 ni siquiera puedes ver el video y verlo en algo. No, 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 ni siquiera. Tienes que irme. Tienes que irme. Es 30 puntos. Es 30 puntos. Y si ellos no quieren ir a cada clase, no les van a perder la clase, si no les van a perder un poco de 5 puntos, para ir a la midterm y final, y cosas así. Es un incentivo para ellos para estar ahí cada vez. Porque no puedo enseñar si no te vas a enseñar si no eres ahí. Y sí. Y se vive mucho. mucho, nos preocupamos mucho en el pasado, nos preocupamos mucho en el futuro y nos olvidamos estar en el ahora, así que si intento encorajar a ellos a estar en la clase y a aparecer y bloquear todo, obtengo lo más de eso. Incentivo que hay 30 puntos de los puntos que se obtienen en la evaluación, que es estando. Esto tiene que ver, decía, con algo que compartimos, decía al principio, quienes estamos hoy, que bueno, un poco más o menos jóvenes o viejos, crecimos en una forma diferente a la actual, como tan atravesada por la tecnología, en la que estar o no estar, bueno, puede parecer un poco más indiferente. Ahora, no se puede aprender mágicamente algo mirando un tutorial de YouTube o mirando un video, para aprender efectivamente esto se necesita estar presente, por eso tanto énfasis en que la asistencia se cumpla. Si no se pierden alguien, ni una sola de las clases, además de los 30 puntos que están puestos, hay como una bonificación de 5 puntos más, es decir, el énfasis puesto es claro en que para aprender hay que estar presente. Y, por último, una idea que podría hacer que yo intento hacer, que yo intento hacer, también, que yo intento hacer, es decir, un aprendizaje, con un aprendizaje, con un aprendizaje de la ciencia de la ciencia. Así que ellos hacen todo esto en Aikido, leen sobre esto, aprendizaje de la ciencia, y luego practicen sobre esto, y luego en la ciencia de la ciencia de la ciencia y write about it, que es muy poderoso, es una herramienta de la ciencia de la ciencia. Es una herramienta de la ciencia de los cursos. Y pueden hacer Aikido, y pueden leer sobre esto, y luego escriben sus ensayos en Aikido en mi clase. ¡Sí! Los cursos amaban eso también. Que había, no en este momento, porque el curso ya tiene su forma y es como bastante exitoso así, para que en un primer momento, también este curso como que lo aproximó a otros, por ejemplo, de escritura. Entonces, esto complementaba el estar haciendo un curso de escritura, estar practicando Aikido, y que en el curso de escritura se escribiera sobre Aikido, y eso ayudaba mucho también a ambos cursos. Eso también, en un primer momento, fue algo que les funcionó bastante. No terminé de entender en qué estructura encontró finalmente el lugar, si no fueron los departamentos, no entendí en qué estructura, finalmente. No, 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 por fuera de las estructuras. Es decir, el curso logró que se creditizara no como algo dentro de uno de los departamentos, sino en un área de estudios interdisciplinares que después se llamó Estudios Culturales y Globales. Y eso, hay otras propuestas que decía, hay más propuestas de cursos que hicieron la opción por ir por lo interdisciplinar, porque además tenían esta posibilidad de sumar más créditos, y ahí es que estaba el designator que les llamaba, que es como, quienes estudian estas propuestas y dicen, ok, sí, y tres créditos, que no queda, hace que no quede en ninguno de los departamentos. Eso fue lo que nos contaba. Ok. ¿Estás clarificando algo? Sí. Estaba tratando de explicar algo que... Pero sí, si hay algo que he dicho hoy, o que está escrito aquí que te puede ayudar, usólo, usa este, por favor. Y si te creesco, si querías hacer un curso, un poco de un poco de un solo print, incluyendo un poco de inspiración o adaptado por Marc Larson de Minnesota o un pequeño pequeño, pequeño, eso sería genial. Y también me para mi trabajo. Y decir, sí, lo que están haciendo en Uruguay también. Pero por eso es que tengo que tirar algunos minutos, porque se les da un minuto, tienen que el embamador que no tienen Clemón y era su girlcribía en Uruguay, también, Pero, nuevamente, hay mucho que quiero compartir y compartir, pero sé que hay tiempo y tienes otras cosas que hacer, y realmente aprecio el tiempo que me dieron aquí. Gracias. Gracias por ver el trabajo que hizo en Minnesota, que además eso de todo caso, en última instancia, le ayudaría un poco en su institución. Y nos agradecía por el tiempo que pudimos estar conversando sobre esto. Adaptado. Adaptado por... Adaptado por... Adaptado por... Adaptado por mi clase. Es rica. O... Historia, falacia, Aikido. O no. Eso sería genial. Vamos. Vamos a invitar a ti a ver abiertos. Lo amo también. ¡Curse! Yeah, I really... I'm trying to do, like you, making a designated place for Budo, but it's tough. But it starts with the classes and, you know, the students really make it go. You know, if students are taking my class, it's great. And then if you get more students and then the community wants to be involved and, you know, there's some grants or, you know, the... Ah. porque es un valiente y es un gran 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 y va a cambiar y va a cambiar la vida, lo que ha visto en la primera vez y que fue el más poderoso para el board y el presidente y la gente fue a ver la primera vez la vida de los estudiantes cada semestre, desde que empezó en 2008, por 15 años. Eso es bastante genial. El impacto que tiene en la vida de las personas que pasan por este curso es como la principal, uno de los principales elementos que ayudó a que esta propuesta pudiera ir consolidándose. Y muchos de los estudiantes, hay un número de ellos que han ido a Japón ahora para ver el lugar de nacimiento debido a esto, inspirado, o han ido a enseñar o haciendo otras artes marciales. No, no, no. No, 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 no. Y no, 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 no , no, 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 no. Pero eso es lo que sea. Y sino que se sabe que ha sido aplicables de estar tan ζado que puedes aparecer, en la comunidad, y me aseguro de que dicen que son de la clase de Aikido. Pero es verdad. En Aikido 2, tienen que hacer 10 horas de voluntario en la comunidad, cosas así. Tanto en quienes están participando como estudiantes de este curso, como en la institución o en la comunidad. Por eso también contaba, hay algo que muchas veces se hace de hacer un trabajo voluntario de mejora de la institución, en la que se está incluso en el curso de Aikido, decía, hay 10 horas de trabajo voluntario que hay que hacer, que además se asegura o intenta que digan, esto es porque tiene que ver con el curso de Aikido. Bueno, y finalmente también forma parte del entendimiento que hace a la práctica del Budo, no tanto porque haya una vez más gente practicando Aikido, por el entendimiento del efecto que esto tiene. Y yo los mantengo accountable, y yo los chequeo en el inicio, cada uno de estos. Y si se complican, yo digo, hey, ese es el contrato, lo has firmado. Así que no tengo problemas. Es increíble. Hay una cosa de hacer que... Tienen que leer y decir, bueno, ok, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, por parte de quienes estudian el curso de Aikido. Algo que también hizo que no haya ningún problema. En todo caso, mira, leíste esto, estuviste de acuerdo, y eso evita problemas. Y es starting with the young people, you know, it's great, that's why I have this, you know, I shared with you on my website, and, you know, you build that in the community, y luego la universidad involucrada con la comunidad y luego los niños involucrados y los padres ver cómo bien es para sus vidas y luego los niños continúan y luego los dojos de los dojos también y luego de repente están inspirados a venir a este universitario porque se aporta esto es un winn-win que se aporta a los primeros que quieren ir a la escuela y dicen Hey, I'm going to this college because it supported me when I was a young child and it taught me these life lessons. Tiene que ver también con el trabajo que la universidad hace en las comunidades en las que está inserta y el efecto que esto tiene, sobre todo cuando se empieza a trabajar con niños pequeños que por ahí incluso tienen como cierta inspiración de seguir estudiando o de volver a la universidad por una cuestión de haberse puesto en contacto con el trabajo que en esa institución se hace siendo niños y haber conocido desde ese lugar es en ese sentido una relación en la que todos ganan Las principales cosas que le quedan en sus 31 años de práctica del budo de artes marciales lo que se lleva son las relaciones que se establecen con las personas con las que se practicó eso finalmente es algo que hace a las habilidades que están insertas o que se forman parte del budo y es algo que me gusta hablar de esto, pero es cierto que es un budget, ¿verdad? It takes money, unfortunately, you know, and like building a authentic dojo takes money and and you know you you never know one of these students you touch their lives they go out and they're very successful they might come back and donate something like that, you know I'm still waiting but I mean that's not why we do it but I'm just saying that's the connections you make if you if you do something that that they feel that it's changed their life they'll probably reciprocate that someday that's not why we do it but but it it could happen is my point Hay algo recíproco que puede suceder en el que lo que se da eventualmente vuelve hay una dificultad asociada a todo esto que es de cómo se financia, hay un presupuesto que se necesita para construir un dojo para bueno y entonces en esas relaciones que se construyen también hay una reciprocidad que eventualmente puede estar asociada con lo que vuelve y cómo se le da soporte que también tiene una dimensión económica o financiera todavía está esperando que llegue esa reciprocidad para continuar de construir el dojo we get rich at heart but but I did have a student who told me that I saved that student's life by by this and so they gave me a picture and I have a picture of that student I put it on my office door so every day when I walk out of my office I see that student's face and I'm like that's why I do it right there hay un testimonio de un estudiante que le decía que le salvó la vida y ese estudiante le sacó una foto que está en la puerta de su oficina y entonces el entrar todos los días a la oficina le recuerda el por qué está haciendo esto porque también de esta manera se salvan vidas a raíz de una cosa que pasó fuimos a almorzar hoy más temprano me sonó ese nombre porque me lo recomendaron y después Gonzalo me dice sí, pero ese libro el Zen no tiene nada que ver con el con el Kyudo y es una una referencia como muy como muy conocida o sea, mundialmente conocida es un libro muy conocido del Zen y traigo esta aclaración por el tema del cuidado de las fuentes de de esta cuestión de que el Oriente es como una creación del Occidente de un discurso de cómo interpretamos el mundo oriental y a veces no sabemos realmente si la fuente es fidedigna en esto de que él viene como de un cuidado de un linaje y bueno, y en el tema de o sea, que habla con propiedad del Budo pero el tema cuando uno va cuál es la fuente o sea, a qué fuentes recurrir para estudiar esto el curso pone filosofía historia del Aikido y bueno pero tiene como una fuente para ir o sea no queremos nosotros en esto que estamos construyendo en el ICF errar ese camino por ejemplo que ese libro estuvo a punto de estar como incorporado a la técnica 5 y opa pasa esto de que este se desdibuja el camino entre Oriente y Occidente a veces y bueno eso digo este cuáles son las fuentes acá no mostró una fuente pero está pero capaz que es para la charla de mañana la pregunta también no se la puede guardar para mañana si quiere esta pregunta creo que esta pregunta tal vez es para mañana la lectura pero él pregunta sobre las fuentes como como te sabés que las fuentes son ok que no misuse o o si sensas credible yeah credible sources yeah exactamente porque es de mi yeah yeah he said ok your lineage ok that es clear but how do we know he es como ah how can we be sure that we are talking about something that and we are not like changing that or again you know I do have written resources and documented resources that are able to be checked and whatnot and also with you know with google nowadays you know my students can just google my name and that and or my teacher and whatnot but but yeah it's good to have credible sources that's a good that's a good observation yeah because there are a lot of phonies out there you know what I mean there are so I think you know having having good good resources and you know I have a lot of how do you say paper things that kind of you know what I mean like 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 here where it's an excerpt from the training man by the founder of aikido and I'm the translator and so I have a lot of like published documents and things that I use and then I have you know this book and stuff like that that I've used and but it's good to have credible resources I mean this is you know a known scholar and you can look the person up and this is our textbook and like I said he wrote the preface to it in 1899 and then you know you can look up Morihiro Saito sensei and he's got a lot of publications and we have a lot of them at our library and things like that and then they see me do what I do and they see that it resembles Saito sensei and stuff like that but yeah people people will check that and question it but I've never really had a problem with it but it's good to have credible sources yeah and then I explain my lineage and things like that and I have a lot of documentation that people can see and have and you know they can go online I give them my website as a resource they can go there and they can go to the world headquarters and see that I'm connected there and stuff like that so it's good to have that paper trail yeah it's important que es efectivamente algo importante tener fuentes que sean fidedignas en el caso suyo nunca tuvo un problema porque también está todo esto documentado y es algo a lo que prestarle atención no se está diciendo tampoco está diciendo de dónde está la solución sí de que ese es algo a atender es importante tener fuentes y recursos que sean sólidos que sean legítimos y en su caso ha tenido que ver con ciertas traducciones o materiales que están disponibles y también la posibilidad sea de los estudiantes y las estudiantes como ir a chequear googlear a ver si eso es verdad o no es verdad bueno y en el caso suyo también entonces está la referencia al sitio web de su dojo que está conectado con la red mundial de entonces ahí hay una posibilidad de verificación por parte de los estudiantes efectivamente que haya recursos fuentes fidedignas es algo importante muy importante y una cosa que siempre hago también es muchas veces cuando yo estaba en Japón no teníamos cámaras digitales en ese momento era como una cámara regular así que cada vez que mostro algo aseguro que mostro las cuatro corners de la foto así que nunca se cortó nunca se cortó nunca se nunca se hago muchas cosas así en Japón incluso con las cámaras no digitales sino las regulares las anteriores de sacar fotos de toda una página como no recortar cosas bueno eso era algo que hacía que le dio buen resultado y luego también en la enseñanza ¿sabes? ellos vean cómo enseñas y que eres bastante proficiente y luego miran algunas cosas pero tenemos que sí ya we 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 an academic institution and there's a lot of people who you know and that's why even like this disclaimer on the syllabus and this has to be published public record this is just a copy of it but it says your instructor is a full-time faculty member he has studied a variety of traditional martial arts with certain things and so he's a sixth-line IKICI it's like a disclaimer of credentials and then they can look that up there is there is something that is already explained in the program of the course that talks about the instructor who is the instructor and that is someone who is part of the team of the college in the who is practicing that and working at the same time that is someone who is one person who owns and has graduate graduates and she is recognized as a skills student Hay que tener cierto cuidado porque hay un montón de gente que está pretendiendo ser algo que no es y entonces hay que tomar resguardo con eso Además hay celos y hay personas que intentan generar rumores de cosas que no son también en ese sentido, como cuidados Y para una institución académica entonces sí, efectivamente tiene que haber una posibilidad de rastrear los materiales por el carácter académico de la institución Entonces los recursos que se tienen es algo que también legitima, es algo que puedes mostrar Es difícil, es difícil, pero es importante Es algo difícil, sin embargo Es algo difícil Especialmente con la Internet, ahora nadie puede escribir cualquier cosa La historia extraña es, mis estudiantes dirían, no en el colegio, pero en mi dojo, dicen Sensei, necesitas una web, y yo digo, ok, bueno, diseñar una Y yo digo, no voy a pasar mi tiempo haciendo una web, estoy haciendo mi tiempo entrenando y enseñando a ti Ok, 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 y they start writing all this stuff, and it's embellido, and I'm like, whoa, 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 I'll do it Ask me how to do it, and then I made sure it's accurate And the same thing with Facebook, you know, they're like, Sensei, you've got to have a Facebook I'm like, I don't want to have a Facebook, yes, you have to, ok So then we have too many administrators, and they're writing things, and then they forget to switch out of administrator And then they like something, and it looks like the administrator, whoever's created the page, likes their own stuff And I'm like, you, 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 you're done, I'm going to run it So, so, essentially at the end, I have to do it, if I want it done the right way, and in a humble way, and in a way that there's a paper trail So I'm very careful about that, I am También es muy cuidadoso con estas cosas, una historia que viene al caso, aparentemente sucesito interesa, necesitas tener, Sensei, una página web Háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer, no voy a gastar tiempo, mi tiempo lo voy a gastar en entrenar o en enseñarles Háganlo ustedes, bueno, sin embargo, al ver cómo había quedado, bueno, tuvo que pedirles que le enseñara cómo hacerlo para que quedara bien hecho Lo mismo con Facebook, cuando Facebook les pidió, le dijeron, tenés que tener un Facebook, bueno, al momento de que lo hicieron Un montón de administradores que después empezaron a darle me gusta a la página y empezó a parecer como que la persona que hizo la página en Facebook Al mismo tiempo estaba dándole el me gusta, bueno, lo terminó sacando como administradores, quedó él El punto es, finalmente tuvo que dedicarle un montón de tiempo y de esfuerzo a hacer esto por la importancia que tiene el poder remitir a una fuente que tenga legitimidad So like even my web page where it says about, I've got where you can push it and it'll have like the documentation From the world headquarters, everything, so everything I have and even I have dates, you know, this date and this date and this is that And then my own quote in a, so I'm very, very careful about that because I, you know, I feel like I don't just represent myself, I represent my country I represent my teacher, I represent my family, so I'm going to do it the right way, you know And that's Budo Que también es algo que tiene que ver con el Budo Decía, él no está haciendo esto solo por sí mismo, está representando a su país, su familia, a su maestro, a su escuela Entonces nos mostraba en la página web como cada una de las cosas que están mencionadas, tienes y vos linkeas Te lleva hacia los documentos originales que demuestran que cuando dice que es Shihan reconocido por, bueno, eso está certificado Cada una de estas cosas está respaldada en los documentos que lo demuestran Y eso tiene que ver también con el Budo, con, diría yo, le agrego como con la autenticidad de lo que se está diciendo Y la posibilidad de sostener eso A lot of self-proclaim masters out there I don't consider myself even a master yet, but I have documentation through that I'm a master instructor An instructor's instructor of Aikido Officially, you know, where I was recommended through the world headquarters And acknowledged by the grandson of the founder and whatnot And that documentation is on there and stuff like that Hay muchos maestros autoproclamados No es que él se considere a sí mismo un maestro, para nada Sin embargo, tiene un montón de documentos que dicen que lo es Y ahí, hay también entonces, como el reconocimiento del nieto del fundador De sus certificados que dicen que es maestro Y a su vez es como maestro de quienes son maestros Eso es a lo que también hay que prestar atención Hay un dicho en japonés, homono no koro It means the real one will last It'll be there in the end Homono no koro Hay un dicho en japonés I won't say it in japonés Homono no koro Homono no koro No koro means it'll always exist, it'll be there Homono means the real thing Lo verdadero va a durar hasta el final Lo va a perdurar Lo falso va a morir Las cosas falsas van a desaparecer Y eso le da a otro saying Que cuando se trata de estudiantes en un dojo personal La gente va a venir y la gente va a ir Pero en el final, los estudiantes reales estarán ahí Que también tiene que ver con quienes están como estudiantes en un dojo La gente puede ir y venir Al final, quienes son tus estudiantes De verdad van a estar, van a quedarse So, I can't tell you In my 20 years of being back in the United States teaching How many people have gone through I mean, maybe I don't know I mean, a lot Hundreds, maybe even a thousand I don't know, hundreds And, you know, in the end There's just a few, right? But they're still trying And so sometimes we have to focus more on the The ones that do show up Than the ones that kind of go away And not worry so much, you know Because the real ones are there And at the end of the founder's life Saito Sensu was there At the end of Saito Sensu's life I was there At the end of my life Who's going to be there? So focus on the people that are there And that's why I go back to Number one, rule number one is show up Rule number two is see rule number one You got that one You gotta show up Bueno, decía que en los 20 años Que hace que volví a Estados Unidos a enseñar Muchísima gente pasó por sus clases No sé, capaz que mil, no saben Cientos, seguro Para finalmente pasar Pasando el limpio Hay algunas pocas personas que permanecen Esa gente es importante La permanencia de esa gente Es a la que probablemente Haya que prestarle más atención Y no preocuparse tanto Porque hay gente que se está yendo O que no vuelve Esto también es importante Si se piensa Bueno, al final de la vida Del fundador de Aikido Estaba Saito Sensei Al final de la vida De Saito Sensei Estaba Marlachin Sensei Se preguntaba Bueno, ¿quién estará Al final de mi vida? No, no, no Franco No, no No, no, no Not here, here Mi placer. Tomorrow we can continue. ¿Está bien con ti? Sí.